hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 387 es indudable y esto no me lo vas a poder negar en los últimos tiempos nos vemos sometidos a miles de estímulos a lo largo del día novedades que nos entran por los ojos y que nuestra innata curiosidad nos lleva a probar herramienta tras herramienta aplicación tras aplicación servicio tras servicio en los últimos meses yo te diría que prácticamente en el último año he probado una cantidad de ingente de aplicaciones herramientas y servicios y no solamente las he probado sino que también te las he traído y en esto igual que te suceda a mí a ti también me sucede a mí en el sentido de que en un momento determinado es una herramienta o una aplicación un servicio que piensas que es la panacea estás trabajando con él y al día siguiente alguien un amigo un conocido o yo mismo te cuentan que hay una herramienta mucho mejor que la anterior y qué es lo que haces sinceramente abandonas la anterior y te lanzas a por la nueva porque piensas que es más mejor es mucho mejor que la anterior a mí exactamente igual que a ti esto me está sucediendo prácticamente a diario y me sucede prácticamente a diario por dos razones principales por uno por un lado por el tema de la invasión de herramientas de aplicaciones de servicios que nos están trayendo lenguajes de programación compuentes en ras que están reescribiendo muchos de los lenguajes muchos de las aplicaciones que conoces de toda la vida eso por un lado y por otro lado porque yo mismo te estoy trayendo determinadas aplicaciones que voy conociendo para mostrártelas en el canal de youtube el canal de atareado de youtube sin embargo todo esto que en un principio debería ser maravilloso fantástico y lo mejor de lo mejor al final lo que sucede es que te ves un poco despistado o deslumbrado por ese brilli brilli por esa novedad de una nueva aplicación que no conocías esto mismo me como te digo me ha sucedido a mí y me ha algo que te he estado contando continuamente es el tema de las aplicaciones de notas y que me ha llevado a probar distintas herramientas de aplicaciones de notas convencerme de que una de las aplicaciones de notas que había descubierto era la mejor que podía descubrir que era esa herramienta de notas que yo necesitaba y que por las circunstancias en un momento determinado el desarrollador de la aplicación decide pues cambiarla y cambiarla no por nada sino porque lo que él pensaba para esa aplicación pues no era lo que necesitaba y me refiero a él pero claro lo que él había desarrollado inicialmente era lo que justo cuadraba con lo que yo quería así que bueno pues me ha llevado a estar probando otras herramientas y en un momento en un momento determinado pues me he perdido me he perdido en ese en esa vorágine de descubrir nuevas aplicación en ese vorágine de descubrir nuevos servicios en ese brilli brilli y esto es precisamente de lo que te voy a contar o de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast un poco de lo que es que no te despiste el brilli brilli y mi cómo te diría mi camino hasta llegar al punto en el que me encuentro hoy y que es básicamente volver a los principios de donde probablemente nunca debí de salir lo primero y principal para que si no has escuchado los podcasts anteriores te centres un poco y sepas de lo que te estoy hablando es un poco de denote watch tower y otras historias tenebrosas como bien sabes una de las herramientas o la herramienta en la que me había centrado para todo esto de la toma de notas y de la que había migrado inicialmente era denote denote es una aplicación que te permite sincronizar tus notas entre distintos dispositivos sin embargo una de las características que el desarrollador implementó y que me parecía muy interesante es que esas notas las podías editar directamente en la nube claro a mí esto me venía fantástico porque lo que yo quería hacer era evitar llevarme el ordenador de un sitio a otro es decir yo tomo mis notas siempre en mi equipo y en un momento determinado pues una semana tengo que salir fuera sincronizo todas esas notas con la nube o las notas que yo quiero con la nube y donde voy puedo seguir trabajando con esas notas cuando vuelvo cuando regreso a mi casa pues simplemente tengo que volver a sincronizar las notas y sigo trabajando con ella perfecto hasta ahí fantástico me permite tanto trabajar en mi casa como trabajar en la nube hasta ahí como te digo iba todo fantástico sin embargo otra de las aplicaciones sobre las que te hablé en un momento determinado es sobre watchtower watchtower es un servicio docker que te permite sincronizar o que mejor dicho que sincronizar te permite tener todas tus imágenes todos tus contenedores al día de forma que si en un momento concreto surge una nueva imagen de un contenedor este servicio watchtower te permite actualizarlo te permite tener todos tus contenedores al día esto tiene como ya puedes imaginar sus ventajas y sus inconvenientes la ventaja principal es que si uno de tus contenedores una de esas imágenes pues tiene algún error o mejor dicho o incluso si surge una nueva característica pues inmediatamente cuando watchtower ve que hay una nueva imagen la descarga y lo actualiza pero también tiene un inconveniente importante y es que si el desarrollador de la aplicación en un momento concreto decide que pues esa característica que tenía pues ya no es importante pues lo que va a hacer es cuando te actualice la imagen esa característica desaparecerá y eso es lo que me sucedió a mí claro en esta situación que es lo que hice pues primero pensé que era un fracaso que vete a saber qué es lo que había hecho si es que en un momento concreto había cambiado alguna característica o habría modificado hasta que caí que simplemente se había actualizado y todo esto pues un poco a poco te lo he ido contando en otros episodios del podcast hasta que me he dado cuenta de que me había despistado completamente que mi objetivo es tomar notas dios yo lo que quiero es tomar notas yo lo que quiero es estudiar aprender conocer a mí tener una aplicación o otra aplicación o la aplicación de más allá me da absolutamente lo mismo lo que quiero es conocer aprender descubrir y esto es el brill brill en los últimos tiempos seguro seguro que has escuchado maravillosas aplicaciones como zettel notes joplin obsidian zettel por decirte algunas y otras más clásicas como pueden ser max team neobim y por supuesto también otras como tipora herramientas que parece que son tremendamente fantásticas algunas que inicialmente son básicas y otras que puedes ir configurando según tus necesidades y además todo esto va a empujones quiero decir que durante unos meses puedes estar escuchando hablar maravillas estupendas de obsidian luego de repente todo cambia y parece que todo el mundo se mueve al mundo de max y empiezan a contarte cosas fantásticas de max de nuevo cambia todo y empiezan a hablar todo el mundo de joplin y claro todo esto es el brill brill que te va como te digo que te va despistando que te va como llevando de un sitio a otro como cambiándote las tornas tú igual que yo pues vas cambiando primero de joplin a obsidian luego de obsidian a zettel luego de zettel a zettel notes luego a tipora luego a neobim luego a emacs y no paras de cambiar de migrar todas las aplicaciones y cuando crees que has descubierto la aplicación es más maravillosa de todas resulta que al mes siguiente alguien te habla de una característica fundamental que no tenía ninguna de las anteriores algo que parece realmente espectacular ese brilli brilli ya despistado esa característica esa herramienta fantas tibulosa ha llevado a otro camino pero realmente eso es lo que tú estás buscando no estás buscando esa aplicación fantástica que sea capaz de hacerlo todo o tú simplemente igual que yo lo único que quieres hacer es tomar notas por dios lo único que quieres hacer es tomar puñeteras notas en fin esto mismo igual que te estoy hablando de las aplicaciones de notas lo puedes aplicar prácticamente a cualquier otro ámbito de la vida lo puedes llevar a cualquier otra circunstancia desde pues como te diría desde coches que en un momento determinado has visto ese coche que te de las distribuciones linux pasa un poco tres cuartos de lo mismo en un momento determinado alguien que habla de ubuntu y piensas que eso es la maravilla de las maravillas y al día siguiente te cuentan sobre manjaro o sobre arch o sobre endeavour o sobre lo que sea y te ves de nuevo empujado arrastrado por ese brilli brilli de una nueva herramienta una nueva aplicación una nueva distribución que es mucho mejor que las anteriores lo importante no es nada de todo lo que te contado hasta el momento lo importante no es descubrir nuevas aplicaciones nuevas distribuciones nuevas lo que sea nuevos coches en fin todo lo que tú quieras eso no es lo importante lo importante es al fin y al cabo que tú hagas lo que quieres hacer la herramienta no es lo importante sino lo importante es lo que quieres hacer y en este sentido pues me he dado cuenta que durante este proceso en el que yo pensaba que denote era la herramienta fantástica que yo estaba buscando pues me había equivocado simplemente estaba arrastrado por aquello de que podía trabajar con denote en cualquier sitio pero lo que yo quiero realmente hacer es tomar notas así que lo primero que te voy a hacer es contar sobre mi organización y en mi organización o como yo me organizo todo esto de las notas es realmente lo más sencillo o una de las formas más sencillas que puedes tener es vaya o por lo menos como yo lo veo es que al final yo todas estas notas tanto artículos como podcast como bueno me refiero a los guiones de los podcast como los guiones de los vídeos como los capítulos de los tutoriales todo esto lo tengo en archivos en archivos markdown preparados uno de otro actualmente a día de hoy en mi equipo tengo alrededor de unos 1500 1500 notas entre artículos tutoriales en fin todo esto más o menos como te digo unas 1500 notas unos 1500 archivos markdown estos 1500 archivos los puedo clasificar aproximadamente en tres grandes bloques el primero de los bloques por así decirlo es el de los podcast cada uno de los podcast pues como te digo viene en un directorio donde tiene el número del podcast ese directorio está dentro de otro directorio a su vez es decir volviendo hacia atrás tengo actualmente cuatro temporadas temporada 1 2 3 y 4 en cada una de las temporadas dentro de ese directorio de temporadas tengo todos los archivos correspondiente a la temporada en directorios es decir en la temporada 1 el episodio 1 episodio 1 episodio 2 todo esto son en directorios y dentro de ese directorio hay como mínimo tres archivos normalmente hay más pero bueno para que te hagas una idea hay tres archivos un primer archivo que es el guión o más bien lo que luego se convertiría en el artículo que puedes encontrar en atariado punto es en formato markdown otro es el archivo en formato mp3 y luego alguna imagen normalmente una de las imágenes se corresponde con la imagen que puedes ver en atariado punto es que se corresponde con el podcast y en caso de que sea necesario pues alguna otra imagen para explicar exactamente el contenido del podcast en un segundo bloque lo que vas a encontrar en la tarea o en mi organización son los artículos cada todos los artículos están organizados al final por año es decir 2021 pues todos los artículos están en un directorio que se llama 2021 y dentro de ese año dentro de ese directorio de 2021 hay un directorio para cada uno de los artículos o si es muy sencillito a lo mejor solamente está el artículo con el nombre del artículo o con el título del artículo y por supuesto ese archivo de nuevo es el formato markdown y por último lo último que me quedaría sería la parte de los tutoriales los tutoriales y libros por así decirlo los tutoriales cada uno de los tutoriales por ejemplo el tutorial de la raspberry o el tutorial de la terminal están en un directorio un directorio para la raspberry en ese directorio dentro hay a su vez directorios con cada uno de los capítulos del tutorial y dentro de ese directorio pues está el archivo markdown de nuevo con la imagen o las imágenes que representan ese artículo todo esto digamos que sería un poco lo que es la organización como ves es relativamente sencilla y sobre todo y lo que más interesante es que todo está en formato markdown con lo cual es texto plano y lo que me permite realizar búsquedas realmente de una forma muy sencilla dónde tengo todo esto pues esto normalmente lo tengo directamente en mi equipo de trabajo en mi ordenador de trabajo pero no solamente ahí por supuesto además de tenerlo en mi ordenador de trabajo actualmente en el slimbo one del que ya te hablaré en el próximo episodio del podcast también lo tengo en sus correspondientes copias de seguridad siguiendo como ya te he explicado en algún episodio del podcast la en la metodología del archiconocido modelo 3 2 1 utilizando para ello borg pero no solamente esto no solamente lo tengo en mi equipo en el nas en una en un vps además además de todo esto lo tengo sincronizado en varios repositorios de git un repositorio de github o gitlab y luego aparte y ahora y esto es precisamente de lo que va el episodio del podcast de hoy bueno no solamente de esto sino de todo lo que te estoy contando ahora actualmente ahora también lo tengo en un repositorio propio por supuesto que te estarás preguntando bueno pero claro en 1500 artículos como realizas búsquedas bueno pues muy sencillo abro un terminal y ejecutó un find y con esto normalmente encuentro básicamente lo que necesito pero no solamente así como ya te puedes imaginar todo lo que publico está alojado en la página web está alojado en atareado punto es con lo cual lo siguiente que hago es realizar o cuando necesito alguna búsqueda en concreto y estoy directamente en un navegador simplemente abro google bueno abro firefox inicio google y pongo site dos puntos atareado punto es y lo que quiero buscar así de sencillo así de sencillo es que no hay más con lo cual ya has visto cómo me organizo cómo realizo búsquedas pero y cómo trabajo bueno esta sería la siguiente pregunta y un poco lo que enlazaría con todo lo que te estoy contando hasta el momento con todo lo relativo a the note pues sencillo como la mayoría de los artículos los hago directamente con neobim y en mi equipo en mi slim book one del cual como te digo estoy completamente enamorado simplemente la primera operación que hago habitualmente es un git pool ya que te he dicho que todo esto lo tengo en repositorios de github o gitlab o ahora en mi repositorio propio hago un git pool para descargarme todas las actualizaciones que tenga y escribo sobre ellas hago las modificaciones que tenga que hacer y en su caso pues creo un nuevo artículo un nuevo capítulo o un nuevo guión del podcast eso sería un poco lo que haría habitualmente o no quiere decir hasta el momento esta parte del git pool normalmente no la hago y normalmente no la hago porque siempre trabajo en digo en mi equipo de trabajo habitual en mi slim book one en estos días donde está trabajando con the note pues todo esto lo hacía con la sincronización una vez había sincronizado las notas las copiaba al archivo y luego pues posteriormente lo metía en el repositorio pero ahora que me he dado cuenta que me estaba equivocando en la forma de trabajar pues lo que hago es edito el archivo edito el archivo directamente en mi equipo y hago un git push subo el archivo al repositorio perdón hago un commit evidentemente y luego lo subo al repositorio y en el caso de que esté trabajando fuera es cuando modifico lo que tenga que modificar directamente en la página web del repositorio y después cuando llego a casa pues hago un git pool y hago sigo trabajando sobre él hago lo que tenga que hacer y luego un commit y un push y es que como ya te he comentado en alguna que otra ocasión una otro capítulo del podcast o en innumerables ocasiones a lo largo y ancho de atareado punto es una de las grandes maravillas que me ha traído a mí el mundo digamos de la programación o el mundo de la informática es el control de versiones para mí git bueno en general para mí el control de versiones es el invento más invento que se pueda hacer esta posibilidad de recuperar un archivo que has modificado de recuperar un archivo que has borrado de modificar cualquier cosa para mí es realmente brutal y por esto siempre desde hace pues te diría que desde el 2013 todo lo que hago lo sincronizo en repositorios git claro ahora te estarás preguntando bueno pues si todo lo sincronizas con repositorios grid si todo lo tienes con kit porque has montado ese follón con de note pues no tengo ni idea la verdad es que no tengo ni idea yo creo que ha sido un completo error sí así como lo estás escuchando a mí me parece que ha sido un error ha sido un error porque mi flujo de trabajo mi flujo de trabajo habitual siempre ha sido trabajar con git me he visto como te estaba contando al principio del episodio del podcast despistado deslumbrado por el por el brilli brilli por todas estas nuevas aplicaciones que están llegando pero que realmente a mí en un momento concreto pues si me aportaban algo pero porque tengo que incorporar tengo que añadir cosas distintas cuando normalmente ya trabajo con repositorios cuando todo esto lo tenía perfectamente solucionado o casi solucionado y porque te digo casi solucionado bueno porque todo esto como te digo lo tengo alojados en repositorios pero repositorios de terceros ya sea gitlab o github y esto sí me parece fantástico quiero decir que al final está en un repositorio de terceros con la ventaja que esto supone y es que un tercero se ocupa de esto pero también esto supone un importante inconveniente para mí es importante inconveniente que es para mí es que en un momento determinado este proveedor de servicios externos pueda decidir cambiar las condiciones por las que yo tengo un repositorio en su sitio y no me refiero a que se vaya a apropiar de mi contenido o que vaya a hacer cualquier otra cosa sino simplemente con que me diga que lo borra o que lo modifica o que hace lo que tenga que hacer eso no puede depender es el trabajo de muchos años como te digo desde prácticamente desde el 2013 desde hace casi 10 años todo eso está en servidores externos con lo cual es un peligro así que pues en estos días y después de todo este camino inconcluso en el que me encontraba metido decidí hacer lo más lógico que es montar mi propio servicio ya estaba gitlab ya estaba github pues ahora me monto mi propio gitea y es precisamente esto de lo que quería comentarte desde el principio del episodio del podcast porque tener un propio un servicio de repositorio cuando ya está gitlab o github pues única y exclusivamente por lo que te acabo de decir por tener tú el control de tu propio repositorio y ya está ese repositorio que te acabo de decir pues lo tengo sin como te digo propio privado cerrado y donde solamente yo puedo acceder y donde yo puedo acceder para tomar mis notas para actualizar mis cosas es mío propio desde el principio me estuve planteando hace muchos años cuando conocí gitea pues estuve planteándome para qué hacía falta esto cuando realmente pues yo no lo necesito para nada ya tengo gitlab o github donde puedo o subo todos los todos los artículos no solamente esto sino que además todo lo puedes encontrar en la tarea o punto es por qué tener el mío propio pues ahora lo he encontrado ahora he encontrado el sentido por supuesto que claro esto para equipos pequeños o para equipos medianos o para equipos grandes es fantástico tú puedes tener tu propio servicio de repositorios como puede ser gitlab github alojado en tu propia empresa donde puede estar todo el código compartido con todos los equipos astico esto es excepcional pero para una persona sola realmente tiene sentido pues claro yo ahora se lo acabo de encontrar a mí es brutal porque es brutal porque todo lo que estaba inventando ideando modificando añadiendo pues ahora lo tengo resuelto a través de gitea simplemente cuando estoy fuera cuando no estoy en mi casa pues lo único que tengo que hacer es conectarme a mi propio servidor conectarme a gitea editar el archivo porque tiene un editor fantástico de markdown hacer lo que tenga que hacer y hacer un cómito y posteriormente cuando llevo a casa como hago habitualmente hacer un git pool y continuar trabajando con él tan sencillo como lo que estaba haciendo nada más ni nada menos por supuesto y como te puedes imaginar este servicio guidea en los próximas semanas lo dejará subido al proyecto de excelhosted para que lo puedas instalar fácilmente tanto a través de traffic bueno solamente lo hubiese instalado a través de traffic porque me ha costado un poco la parte de tener el servicio de traffic bueno tener el servicio a través de ssh y a través de https pero son pequeños detalles por eso solamente lo voy a subir a través de traffic porque como ya te digo y como es costumbre en mí lo tengo levantado con docker detrás de traffic para permitirme hacer todas estas cositas y sobre todo y lo más importante para poder trabajar en markdown cuando no estoy delante del ordenador y esto es un poco lo que te quería contar esto es solamente un poco de la experiencia y lo que me ha llevado a la situación en la que me encuentro actualmente lo cierto es que guidea y lo que me he encontrado como te decía es que es un servicio súper ligero implementado en go liberado bajo licencia meet y que no es algo nuevo es algo con lo que ya estoy trabajando en el sentido de que simplemente lo único que me ha montado es un servicio única y exclusivamente para algo que ya hago o que ya hacía anteriormente no he hecho nada nuevo no he hecho nada como denote en el que sincronizaba las notas con un servicio externo donde se subían a una base de datos postgre y que posteriormente esa base de datos la tenía que sincronizar en local etcétera etcétera no estoy haciéndolo en un repositorio externo en un repositorio externo que va a ser una copia una imagen exacta una copia o imagen igual en la que tengo en otros servicios puede ser github o gitlab con lo cual no he añadido nada nuevo simplemente he conseguido dos cosas fundamentales por un lado he ganado en seguridad actualmente como te digo además de todas las copias de datos a través de copias de backup de copias de seguridad que realizo con borg ahora tengo dos sincronizaciones una con un servicio externo y otra con un servicio propio eso por un lado por otro lado he ganado o tengo la ventaja de que puedo editar en cualquier lugar dado que gitea me permite trabajar en markdown directamente en la página web y además que no tengo que invertir nada más en convertir unos archivos del formato de en el que lo guarde joplin o en el que lo guarde cualquier otro servicio externo como puede ser ctl notes o cualquier otra cosa no todos mis archivos siguen estando en markdown lo que pasa que ahora están en distintos servicios por lo cual no tengo que invertir absolutamente nada de tiempo he conseguido pues lo mejor de los dos mundos en fin que después de todo este rollo que te acabo de contar probablemente te darás cuenta que esto del brilli brilli o por lo menos es la conclusión a la que yo he llegado hay que tener mucho cuidado con él hay que tener mucho cuidado porque nos vemos deslumbrados por aplicaciones que un día nos parecen fantásticas y al día siguiente nos parecen un completo desastre porque ha aparecido una que es mucho mejor que la anterior y no se trata de eso al final lo que tú quieres igual que yo es tomar notas nada más así que para tomar notas simplemente necesitas un editor de texto necesitas neobim o necesitas bim o necesitas la aplicación que tú quieras no necesitas nada más y como te digo igual que te hablo de aplicaciones de notas te puedo hablar de cualquier otra cosa no necesitas nada más lo que sí que necesitas y es fundamental y es imprescindible y sobre ello no puedes pasar es tomar notas y es algo que en muchas ocasiones yo por lo menos me despisto por el brilli brilli me despisto en el sentido de que me encuentro buscando una herramienta la herramienta la herramienta perfecta para hacer algo y realmente lo que estoy haciendo es no hacerlo porque estoy en ese camino infinito porque todos los días sale una aplicación nueva en la búsqueda de la herramienta perfecta y la herramienta perfecta no existe lo que existe es crear notas en fin que ya te ha dado bastante la paliza espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que por lo menos veas esa conclusión a la que yo he llegado que a lo mejor a ti no te aplica o simplemente que veas ese camino que he emprendido que emprendí hace algunas semanas que me han llevado la situación en la que me encuentro actualmente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barras sospechosos y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux y en este caso pues con tu servicio de notas o con lo que tú quieras mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego un saludo